hola muy buenas tardes saluda componiendo y más con maría sb te presento mi compra de aquí comienza 12 15 termina 21 del 19 bueno ahí te va como les dije como les dije como les he dicho hoy tuve problemas con mi tarjeta en todas mis compras que iba haciendo y por eso decidí hacer compras por separado y hacerles vídeo por separado bueno esta cremita de lo que ves aquí vale 9 9 29 yo tenía tres cupones de la aplicación de cvs uno de tres dólares en cualquier producto aveno uno de tres dólares en loción aveno y otro de tres dólares en lociones de avena los tres me aplicaron cuando escaneaba el producto pero como les dije cuando ellos miraban mis cupones y le picaban al botoncito para seguir verdad lo que me iba a tocar pagar decía que los tenían que volver a poner algo así me platicó el muchacho como que les pedía que los volvieran a aplicar y otra vez y otra vez se movían de computadora para cobrarme y otra vez pasaba lo mismo y como les dije en mis otras compras decidieron mejor hacerme extra bucks y alguien de mi canal me comentó que ella tuvo el mismo problema hace una semana me parece no recuerdo el nombre de ella discúlpeme pero si ve este vídeo yo sé que me va a decir soy yo y gracias por decirme verdad que también usted tuvo ese problema pero bendito dios a mí me fue muy bien y por esta cremita que ves aquí solamente pagué 32 centavos y con mis otras compras que hice para el club de belleza con esto yo ha completo mis 30 dólares voy a recibir tres dólares más si dios quiere a partir del miércoles completamente gratis y con ganancia de dos dólares y centavos estos también me hicieron lo mismo en estos dice compras dos y te dan ocho dólares de y civil límite de una vez por tarjeta ok estos están a 12 49 cada uno en los dos es la cantidad de 24 98 yo di dos cupones que imprimí en cupons puntocom de tres dólares cada uno en la aplicación de cds cuando se escaneaba el producto aparecía que yo tenía un cupón de gasta 20 te quitan 5 gasta 25 y te quitan 4 y pues me hicieron un extra bucks de 9 dólares verdad yo di un y si vi o extra bucks de 6 y uno de dos y de mi bolsa me tocó pagar 3 20 pero yo recibí 8 dólares para atrás y incluyendo taxis ok incluyendo taxis era la cantidad de 11 20 pero como te digo yo rolé 6 y 2 de mi bolsa solamente salió 3 20 recibí 8 y al final me quedaron mis dos rasuradores por 3 20 pero porque no me preocupe en gastar 3 20 porque yo a complete con esto y con esto mi club de belleza voy a recibir 3 dólares hagan de cuenta que por el momento me quedó por 3 20 los dos rasuradores pero para el miércoles con la ganancia que tuve de aquí me quedan por 20 centavos los dos rasuradores ok y pues como les dije hoy tuve bastantes problemas en mi cuenta y pues ni modo no sé si estuvo mejor o estuvo mal porque todos los cupones que se ponían cuando escaneaban el producto todos me los hacían extra bucks y ojalá que haya sido mejor verdad bueno esto es todo me despido de ustedes y aparte esta cajita que está aquí trae un cupón que dice esto mira que agarre yo como un reembolso en la compra cállate tú váyase por allá venga para acá para que lo vean este cuando dejen ver que es lo que dice dejen ver que lo que dicen que voy a hacer otro ni que voy a hacer otro dice que haga otro video que porque está con sus payasadas este ah me pega si a nalga pelona miren lo que dice aquí que cuando compre uno ya haga esto pero este cupón ya se venció ya no lo puedo hacer nada malo traen aquí ok pero dije yo no le hace de todas maneras con la ganancia de esto me van a pagar por 20 centavos los dos pero fíjense yo no sé para qué se los dejan verdad quién sabe pero bueno eso ya no le hace no me preocupa a ver qué dice acá en el coach y todo pero que ya se venciera ya paqué ok pero así fue mi compra bendito dios me quedó súper 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 mis compras horas con mucha ganancia el día de hoy ojalá que hayas visto mis videos de mis compras que te presenté hoy estas fueron todas mis compras que hice ok busca mis videos y vas a saber cómo me fui ok y pues aquí están las fechas y te voy a enseñar cada fecha de cada uno y acá están los otros mira ok y acá está el otro y acá está el otro ok bueno esto es todo y fueron mis compras de hoy y ojalá hayan podido hacer mejores compras que yo ok y como les digo ojalá y no tengan problemas con su tarjetita y nada más era yo nadie era más porque había más personas comprando y solo era yo y pues se les hizo muy raro y pues por eso me ayudaron verdad bueno muchas gracias y hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.